Bueno, pues hemos vuelto Cuerva del corazón Bueno, cuerva del Cuerva conmemorativa Vamos a hacer la fuerte magia Que seguramente con la suerte que tenemos Nos encontraremos un bandido No, un Minotauro 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 Adiós, Minotauro 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 Tenemos un incendiario Esto va muy Creo que nos irá muy bien contra los vampiros Minotauro Minotauro Es más de noche, lo cual no mola mucho ¿Dónde? 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 ¿Dónde está el bicho? Ah, mira Pues hala Hala Hemos encontrado la cueva La entrada creo que... Sí, esa que Pues grabamos Y a ver qué nos encontramos Esta es la cueva conmemorativa Debo avanzar con cautela Pues desconozco lo que Seridur puede estar haciendo en estos pasillos números Vale Eso no es un zombie Que yo sepa Pero eso quizás sí No, no es un zombie Al menos camina demasiado bien para ser un zombie Oh, mierda Oh, mierda Fuego, por favor Miriam, muy bien En este momento Un poquito de fuego Oh, betón debilitador Va a ser bien O toque gelido Tampoco Creo que el rayo de destello Eh, no está mal Grazo de acero Flecha de acero Vale Ah, tiene oro Qué bien Vale La restauración siempre mola que mejore Yo tengo ni idea Vamos a ir por aquí Primero Vamos a ir por la derecha siempre Eso suena a esqueleto Eso suena a esqueleto Ni tanto que suena a esqueleto Vamos a ver Qué podemos usar Eh, poca cosa Lo tenía Pues, así Aquí está Vale Y dale Vale Vale Hay nada de hueso Vale Era bien Por aquí No creo que haya mucho más Vale Ni siquiera nada que saquear Vale Lo que parece ser Una especie de Seril O sea Vale Vale Me he cargado un bicho Y ahí parece que creo que debe estar Seridur Con lo cual si me aproximo siglosamente Si no, vampiro Bien Fantástico Vale A ver Boca de un fantasma Pero sacar poco en el primero Probablemente No me hará tanto daño Adoro los vampiros Son tan fáciles de matar Vale Flecha de hielo Flecha de acero Una cosa de cristal Esto creo que me gusta Y ahora es de mitre No me voy a conseguir cazador Esto creo que lo miran Luego Verán de magia Ah, pues no Hay algo que viene Y viene invisible Esto sí que me ha pillado En bragas Vale Vale Vamos a conseguir mana Porque creo que lo vamos a necesitar Por un tubo Espada corta de fuego Es una mujer Bien A ver A ver qué es lo que lleva Botas de acero Armadura pesada Armadura pesada Coraza de enano Pueblo vampiro Y zuecos O sea, no lleva gran cosa Y la espada ¿Y qué arma ha llevado? ¿No está por aquí? Ah, mira Taga de plata Vale, pesará poco Ahora podemos llegar Y ahí delante hay algo Fuera por ahora No lo vamos a despertar Taga de debilidad Vale Taja de burdeos ¿Veis? No me hacía falta Subirlo de miscitismo Vamos a ver Qué para aquí delante No quería disparar ¿Qué he hecho con este cadáver? Vamos Huesos Huesos Van a cerrar Las crónicas Así que probablemente Seidule está Un poco más cerca Vamos adelante Estoy escuchando un esqueleto Que está justo enfrente No 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 es un esqueleto No Es más Vale Y ahora sí Esto sí que es un esqueleto No 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 Es normal que me aumente la luz Vale Bueno, hemos mejorado bastante, por lo que veo Esa es la luz de andar por aquí No por aparte Y no es el esqueleto que estaba escuchando, por cierto Todavía lo escucho Vale O hay otro por ahí ¿Qué puede ser? Oh, 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 oh Vale, sí, hay un esqueleto Y hay un vampiro Espero que no haya alarmado al otro Porque si no voy a decir que voy a tener un problema Uy, además te ha sido armado Gracias Ah 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 Por este he ido por muy poquito Pero no lo haremos ahora mismo Climb un enano Bueno, menos mal que denos la voluntad alta y nos recuperamos el maná a una velocidad bastante decente Vale Creo que nos tenía que... Vámonos Por aquí tenemos otro vampiro No Ay, hambre. Joder, no me faltaba, una que no se empujaba, una que no nos ha empujado a la, a ver, coraza orca, explorador vampiro, menos mal que nos ataquen con armas, tenemos la profecía vampírica, ¿es posible? Y otro de fatiga, ah mira, sí que tengo la porfiria hemofílica, otro de fatiga, enfermedad, porfiria hemofílica, sí, ajá, pues sí, tenemos la porfiria hemofílica. Nos convertimos en vampilos, vamos a ver, antes de que venga alguien. Fortunado el del vampirismo tiene una curación muy efectiva. Ya sabes que estás enfermo, claro. Ostras, pues por aquí tienen, prisionero muerto, que tienen oro. Descabezado. Afortunadamente no tienen zombies estos. Hay, una llave. Pesante. Un cofunerario, los un cofunerarios creo que son bastante útiles, creo que se pueden utilizar para, para pociones de curación. Y esto sí que... Chica alertaria. Chica alertaria. Chica alertaria. Chica alertaria. Chica alertaria. Chica alertaria. Toma Seridur. He matado a Seridur, devolvo inmediato a la cabaña de Roland y darle la noticia. Muy bien. Toma ya. Hola. Increíble Eso es lo que yo me imagino Esto Acabamos de triunfar Mucho Si No veas Y botas aplicas Pero bueno Las botas corredoras que llevamos La verdad es que hacen bastante mal Pero las botas las vamos a llevar La que llevamos hasta ahora Pero el resto Mola mucho Los guantes Van a seguir siendo Dimitril Pero ya la armadura Está armadura ya Mola Pero mola Espada corta de cristal Cargamento excesivo Pero Esto es Arreglable Vamos a tener otra Sesencia de esas Mola Zumbi descabezado La verdad es que aquí Es como bastante tétrico todo Pero A lo mejor hay algo de valor Por aquí Oh, sí Zua Tío de reparación Esto se llama el saldar Un vasasaco Pero Pocines de curación Esto Esto sí es un Bueno Ha sido simple Pero Ha molado Y por ahí creo que tiene que haber Otro vampiro Si no me equivoco Creo que nos hemos dejado algo Se nos hemos dejado Toda una sección de la cueva Que Teniendo en cuenta Cómo estamos ahora Hiebres de enano Con la orca Sí Podremos volver a No 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 Vale, esto era subir por aquí Y por aquí no he visto nada Vale Con lo cual Por aquí seguramente tiene que haber algún bicho Correcto Hay un tío Hay un pavo Que va a recibir inmediatamente Un poco de amor Que calor humano Toma calor humano Uy, se ha curado Joder, a gran... Vaya Esto sí que no me lo esperaba Pues vamos a utilizar la espada cuarta de fuego Todavía tengo una Pues sí Bastante La verdad Sí que se suponía que tenías que tener miedo Por desgracia Vamos a ver si hay alguien por aquí Vale, ya hay otro Por aquí O sea, a lo mejor Uh, dos por aquí Esta sí que zona Sí que... Tres Hay tres Esta zona sí que es un poco chunga Toda inspiración Aprieta un debilitador Vale Vamos a volver a lanzar la línea de carga por si acaso Vamos a guardar Y por aquí Hemos llegado Y hemos llegado a estar seguidos Sin enfrentarnos a estos tres Pero bueno Vale, hombre Creo que acaba de alertar a los otros Sí, 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 sí Quiero que en esta situación Sí que se impone utilizar alguno de los C de maná fuerte Estabilizador de salud Vale Y yo diría que Sí, voy a utilizar alguna de las piedras Weakil Ah, las piedras son el último recurso Son más raras Vaya Pues ahora sí Sí que nos queda otro remedio Que utilizar las piedras Vale Vale Borde de vampiro Camisa oscura Prendas más o menos guay Espero que No nos dan absolutamente nada Bueno Al menos nos estamos acercando a la puerta Cosa que está bastante bien Ahí vamos a estar ultra infectados Y nos falta uno Nos falta un vampiro que no ha venido A ver si lo encontramos Vale Ahí hay uno Que no se ha venido para acá Y esto parece una zona un poco más Normal Ahí hay un pasillo Vale Ya estamos Vamos a limpiar todo el nido de vampiros ¡Vamos a limpiar todo el nido de vampiros! Mira, se queda en una buena postura contra la piedra ¿Qué arma llevaba? Por cierto Escudo de hierro ligero Y yo creo que el arma que llevaba Tampoco era una gran cosa No estamos de dañados Tarde fatiga Porfidemofílica Un ataúd de Bueno Un tío muy dorado Por lo que se ve Y aquí esto Como hasta ahora Creo que ya hemos limpiado Todo el terremoto de vampirismo Así que Se pone desgraciado el último que quedaba Así que lo que haremos será Nos curaremos el vampirismo Podríamos hacernoslo en plan barato Yendo a un templo Pero como si no se me va a olvidar Lo tengo bastante claro Pues... Me voy a ver una poción ¿Qué paso le llevamos? Oh, oh Mierda Se nos había quedado uno ¿Y este quién es? Hace yo que me parecía que había Un hechicero antes ¿Nos ha durado? Nada Bueno Ya no Hemos recuperado las pociones de maná No está mal Yo me pregunto ¿Qué hacían los vampiros aquí? O sea, aquí no hay presa Ni hay nada ¿Descansaban aquí? No es posible Vale Y el crámetro excesivo Hard Vale Vale Antes de irnos Vamos a ver si tenemos espacio para llevar algo más Con tretes de enano Che, nos llevamos esto Y... Esto va a quedar con el cinco Esto no vale ni la pena Vale Pues... Creo que lo dejaremos por hoy Iremos a entregar las misiones Y el próximo día volveremos a hacer... Volveremos al rollo de ir haciendo... Salidas y entradas Para ir a vender las cosas que hemos conseguido aquí Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡No! ¡No! ¡No!